10 millones de pesos? No, 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 no me va a dar cuero para estar ahí vos Contame por qué Por una que no me... No sé, ¿sabés cuánto tiempo hay que estar encerrado ahí? Sí, como 5 meses, no sé, por ahí 50 millones, amigo, 50 millones de pesos si gana Gran Hermano Tenés que estar 6 meses en una casa con 20 personas más No, no me va a dar cuero ¿Por qué? No, porque estoy acostumbrado a la libertad Ok Soy muy libre Pero ahí tenés patio, pileta, mi gente para hablar No, es que es difícil, como te digo, interactuar con gente que muchos son mediocres, digamos, insolentes ¡Los rebardeaba! Y sí, boludo, ¿qué crees que te digo? Ay, Dios Chismosos, pelientos Nah, déjame Yo prefiero salir de gira, tomarme mi birra, estar con mi familia, volver al trabajo, estar con mi familia y el resto es que se caiga Prioridades del mini Sí Una birrita en... Tranqui En la vereda Pregunta, ¿se te antoja ahora mismo una birrita? Podría ser, podría ser, ya que entramos en el ambiente y estamos en vivo ¿Qué dicen? ¿Toma una birrita o no? Ja, ja, ja Che, el chat no sé, es que... A ver, a ver, a ver qué dice el chat ¿Pinta la birrita o no? A la mierda, se volvió loco el chat No, porque, viste que son todos, son mal ejemplos Amigos, no te cuidan No, nadie Soy el único que te cuida, amigo, ¿te viste cuenta? Sí, la verdad Ese día que estaban todos tiradas, que se tire, que se tire, yo dije, no se va a tirar, te cuidé Ahora están todo el mundo pidiendo una birra, y todo el mundo te pone que sí Pasa que, que, eh, puede ser que yo entienda, que activando una birra, eh, me salen mal las pelotas de ese ¿Entonces? Sí, yo me tengo que activar No, 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 no Pero cuídenlo ustedes, eh A ver Bueno, eh, arrancamos el 20-24, gente, con todo, eh, con todo No, el Mimi ya empezó con la gira Vea, vea, viene con el short, el short de él, el short de él Eh, marquito Ahora Aterrizar, aterrizar Ay, Mimi, ¿qué iba a decir de mi short heel de mierda acá en mi casa? Nunca te olvide que está en mi casa No, pará, pará, escuchá Justo te iba a decir que ese short se te ve muy sexy Sí, muy sexy ¿Me considerás una de las personas más sexy del país? Eh, dentro, dentro de todo Ya somos dos, sexy O sea, ¿vos crees que somos más que Luciano Castro y Mariano Martínez? Sí, el doble Sí, el doble Es un facto Sí, 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 porque fíjate Ellos ya están en una etapa de edad que ya están arruinados Claro, ya perdieron y ahora nosotros Sí, ahora estamos nosotros dos, viste ¿Seremos, hoy en día, seremos como ellos en su momento? Pero primero tengo que adelgazar Viste que antes era, oh, Luciano Castro, oh, Mariano Martínez Hoy deben decir, no, lo que está Marquito Navaja Ustedes vieron lo fachero que es el mismo y para mí sí, todo el país está hablando de los Sí, los sex símbolos nuevos Claro, claro Encima, combina, viste, porque justo tenemos el casi el mismo color de ojos nos vestimos casi igual El mismo peinado El mismo peinado El mismo peinado Casi todo igual Solo que ahora no me puse nada genialista ni nada de esas cosas Somos iguales, amigo Sí, no, la verdad que Lo único que no se para de ser iguales debe ser que un metro pero son cosas que van más allá Un metro me di ¿Qué dice un metro? ¿Cuánto? 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 No, yo creería que, no sé, la altura no no compara más o menos un un metro y medio No, pero vos sabés cuánto me di? Yo me di unos 70 por ahí No, yo la verdad que ni idea Pero ese hay como 70 por ahí Por ahí O sea que estamos buenas, está bien Pero lo único importante acá es que somos re facheros, boludo Sí, la verdad que sí, bebé Voy al boliche y Se van desmayando, amigo Fiado, fiado y fiado En eso está muy bueno Fiado y fiado y fiado y fiado y fiado Y se cae con los fiados Ay Dios, ¿cómo se conocieron? Yo, fue un día muy raro el día que nos conocimos porque yo salí de viaje, fui a misiones y un día estábamos saliendo a pescar y un amigo vi un duende Mentira, mentira Mentira, mentira No, en realidad nos conocimos por las redes y un día dijimos, wey, vamos a juntarnos Porque no nos coincidían no nos coincidíamos en el día ni nada Entonces fue tipo, ya fue, vamos a juntarnos, venía a casa Y ahí tuve que venir Así que Bueno, y ahí nos conocimos ¿Qué pensabas de mí antes de conocerme? Nada ¿Qué creen que piense? No sé ¿Y qué sé yo? ¿Por ahí te parecías re boludo o mal? No, no, qué sé yo No sé tampoco de opinar así Me voy a la casa de él, se hace el boludo y le rompo la boca Re pensaban a mí Dios mío Contame alguna de las anécdotas que andabas perdido, gochín ¿En qué andabas? Por ejemplo, la que le voy a contar, la del 2024, esto fue mortal ¿Ya teníamos una anécdota este año? Este año ya teníamos una Fue ayer, y fue ayer Ayer me separé Bueno, está bien, te felicito porque Debeías estar en una pareja tóxica o algo de eso No, 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 no aguanté más, me separé Media hora duró el... La separación ¿Volviste? Sí, no aguanté más Bueno, felicitaciones ¿Por qué tampoco? Y en esas media hora no cabié, no hice nada Por acá en la cabeza ¿A dónde voy? No tengo dónde ir Estoy en las quiebras, la concha, la madre Una púa, dos, dos, dos ¿A dónde voy a esto? No, me devuelvo nomás con mi ñorza El mimi tuvo media hora separado, boludo Sí, no, no, da para estar separado No, no, no El país no está en condiciones para estar separado No, no, está en condiciones el país para... Vamos a hacer silencio Escuchá Pará, tiene que estar tu cara al lado Ché, la mejor publicidad, Schneider No, 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 no No está debiendo plata, me voy a decir Sí, no, te juro Le amo un parjada Mimimi, ¿aceptarías un canje? O sea, te dice... Schneider te dice Te doy latas una vez por mes Muchas Para que alcance ¿Cuántas latas te tiene que dar? Para que te dure todo el mes Para que me dure todo el mes Y como... no sé, boludo Una pregunta muy... No sé como... El mes tiene 30 días Y calcularle que me tomo unas 10 latas por día Si no es más No, yo tomo mucho más por día Tomaba al menos Porque ahora me tomo dos latitas y ya me estoy durmiendo Por eso le miré nomás así Me tomo unas latitas y ya me duermo asustado No, ya estoy viejo, boludo, la concho Por eso te dije el otro día Por eso te dije el otro día Prefiero no hablar de... De impresión de porque quiero volver atrás Acá... Sí... Pará, esa es una buena pregunta ¿Extrañas tomar mucho? Hola, estoy coleccionando Y sí, se extraña Uno, uno porque vivía de joda Vivía de joda de lunes a lunes ¿Te gustaba estar mamado por la vida? No me importaba nada Es esa... Esa es la que va No me importaba nada ¿Qué? Me importa Así, nada ¿Y ahora qué es lo que te pasa? ¿Te pone mal no tomar? No... Me hace mal no tomar Y me hace mal no tomar y me hace mal tomar ¿Cuál es la solución? Y... No sé... Capaz que vuelva a nacer, no sé De última... Para que no me haga más nada Amén... ¿Vos me podías aconsejar a mí? No... ¿Qué consejos te puedo dar boludo? Si no... ¿Vos tenés 39 ahora? No... No, 38 Cumpliste 38 el 26 de diciembre Si ¿Vos tenés de cuenta que nació Jesús y al otro día el mismo? Mmm... La verdad es que... Es como que un día nació Dios y el otro el diablo Me dice, me dice, pero yo soy una persona muy santa ¿Santa? Si ¿Santa Fe? Recién fuimos con el mimi a la estación de servicio Este tipo está en un prime, es un rockstar Y hay como salir con John Lennon ¿Si era tanto? Si, amigo Se vuelve loco cuando te ve la gente No, pasa que... Que yo le cuqueo nomás ¿Qué le cuqueo? Que le jodo mucho, me entendés Una onda así que me... Me dice... ¡Eh, mime! Y yo... ¡Eh, qué hacés! Me parece que le conozco hace años Nunca le vi, vos Uy, que sos un tipazo ¿Por qué crees que la gente te quiere tanto? Que se... A lo mejor por los videos, creo yo No, no tiene que ver, mimi Porque una persona cuando te quiere Es diferente, ¿entendés? Bueno, no sé No sé Una cosa, que seas famoso La gente está loca en quererme Y bueno, eso no lo logra cualquiera Hay gente que te puede parecer graciosa Pero te chupa un huevo A vos te quieren Ni yo mismo me quiero, ¿verdad? Soy un desastre Soy un desastre Ah, Dios, pero bueno A ver La onda que... Que te quiere andar más Mmm... Bueno A ver, y en el amor Yo soy un chico De 24 años Que está Conociéndose ¿Qué me dedicas para el amor, mimi? No, y para el amor no sé qué me voy a aconsejarte, ¿verdad? No, no te casen No tengas novia No tengas nada ¿Por qué? No, mucho sufrimiento, man Si no te pegan Si no te pegan Te... Te... Entra agua No... Te hacen quilombo Un desastre, don Te entra agua muy buena No, y después que te entra agua No, y después que te entra agua Y si no Otra vez Voy a meter agua en la red Bum, como prendo más Y vas Va a caer otra vez ¿Caé de nuevo? Caé de nuevo ¿Chocás dos veces con las mismas piedras? No, no Con las mismas piedras no Son distintas piedras ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las taradas estas? Se ve todo ¿Cómo pasan agachadas? Ahí va Magdalena Ahora tienen que venir a saludar por boludas Si ya se veían en el stream Bueno, les vamos a contar Ahí está Mayrucha Ajá Yo tengo un quilombo en casa ¿Tengo una ensalada de fruta? Tengo Mayrucha de Madrid Tengo a Anita Que es la mendocina Que la ven siempre en el chat Es una gran seguidora mía Y está acá en Buenos Aires Y la invité a que venga a terminar con nosotros Y tengo un enano misionero O sea, tengo un quilombo en casa Una de Madrid Una de Misiones Una de Mendoza Y yo ¿Qué está pasando con mi vida? No, no, no No, no Tienes que ordenar tu día hermano Pero ¿No te gusta la mezcla que hay acá? Jejeje No 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 Uno que ¿Cómo es que se llama la chica? ¿Cuál de lado? Eh... La de Madrid Eh... Mar Mayrucha 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 Bueno Mayrucha habla Con una tonada que yo me... O sea Yo ya le tomo pa' la joda Como siempre Ahora Mayrucha es muy divertida Ahora va a venir Anita es un poquito Es divertida Pero es un poquito más tímida Pero ahora van a venir Más tranqui Son grandes amigas mías en realidad Si Pero siempre No se sarpen El Mimi tiene señora Que está por dar a luz Justamente Si Acá en dos semanas voy a ser papá Eh... ¿El nombre? Si va... No, no puedo dar el nombre todavía ¿Por qué? Ya estamos dos semanas boludo No se Dos pa' dos No, ya... ¿Qué les dije? ¡Respeten! Eh... Para, ¿Eras nene o nena? Nena, nena ¿Nena? ¿Y te querés morir o... Está bien? No, no, está bien, está bien Pero... Ya tengo preparado la escopeta Lecha, machete Si Al primero que me dice suelo Ya saben lo que les va a pasar, eh Estás amenazando a la gente Ah, si Al primero que me dice suelo Ese pobre Bien, amigo, bien Si, no Bien A muerte Eh... ¿El nombre? ¿No se sabe? Si, se sabe el nombre Eh... Jazmín, señor Se va a llamar Pará, pero Jazmín ¿No era otro nombre? En primera distancia ¿No tenías otro nombre? No, no, no ¿No se iba a llamar Brahma? No O Estela No, no, no No le voy a poner ese nombre tan ridículo a mi hija, bro Pará, pero si viene Schneider Y te dice Te doy 10 millones de pesos Ponele Schneider a tu hija Tu hija se va a llamar Birrita No, no, no Ni en pedo Y le dicen No, no, Schneider no Ponele... Tu hija se va a llamar Birrita No, tampoco Es... Incómodo Porque... Ahí... Eso ya queda grabado Es como un tatuaje Te banco, amigo Te banco porque yo Te estoy haciendo preguntas con trampa Si, no No... Viste Porque... Si no, la gente se cree todo Lo estoy haciendo a propósito Ya sé que me va a responder el mimi El mimi es un tipazo O sea, es el boludo nomás Solo lo único que le critico No sé por qué a su segundo hijo le puso Heineken Pero bueno Esas son decisiones que toma el mimi Yo no No Qué? No, mi... Eh... Primer nombre es Jazmín Hasta ahí nomás le puedo dar Suárez tu apellido Suárez, Suárez Pero va a llevar el apellido de la mamá Y el mío O sea, dos apellidos Los dos apellidos Suárez Sí Che, el mimi No quiero ponerte en una situación incomodada Es más, creo que es más incomoda para mí Vos tenés una familiar O familiar de Tuñorza Que es bastante seguidora mía, no? Puede ser? Si me... Puede ser? Si Buena onda Piola, piola Buena onda Gran seguidora y siempre tira buenos mensajes Muy tiernos La verdad Te gusta? Qué? No, no Ah Sería un gusto conocerla Alguien que me sigue tanto Me da tanto mensaje de apoyo Ah, ahí sí, bueno La próxima le traigo ¿Cómo? La próxima le traigo No, para qué boludo No No, no, no Es una gran seguidora de verdad No estoy diciendo de... De pagina De que la quiero conocer No es de que alguien que... Tira mensaje o foto No, no se subiquen Estoy hablando en serio Y encima creo que... Nada Deja Mismi Mismi Mayrucha Venite para acá un segundo Vení Mendo No saben... Cómo se vieron Se veía todo como pasando Como dos bolidas así Bueno, en primer lugar En primer lugar Ahora le traigo una silla La Mendo Hola, qué tal Tu nombre, nombre, nombre Ana Anitta Anitta Anitta, entremos en confianza Y... Mayrucha Ciudad Mendoza Madrid Colonizadora Colonizada Signo Súperenlo Súperenlo Gran signo Signo Unicorn Capricornio Dale, machina Acuario Qué signo de mierda Igual que tú Ah, vos sos Capricornio No, yo soy Capricornio Más frío que culo pingüino Y bastante Bueno, lo que notamos hoy Apenas subimos al auto Que... El Mismi también habla gallego Si O no Cantos en la madrugada Inglés Inglés se sabe Porque acá Acá responde 10 hay canto Pero... Pero ahí de ese tira Hostia No sé qué tira Chaval Eso porque ves muchas series ¿No Mimi? Si Pero mira que nunca doís Que cuando llegan las mujeres Se levantan Yo les quiero... No, yo les quiero tragar una silla ¿Quieres una silla? Bueno, seguir y ahora... Es que nos hemos echado algo de tenerla Ah bueno, ahora en un rato Pero ahora sí Que... Bueno, cuando termines Pero... Aprende de... Te levantas cuando viene una señorita ¿Qué opinas de Mayrucha Mimi? No sé qué opinar porque recién la conocí así que... ¿Pero te cae bien? Sí, peor la... peor la chica ¿Te van a sacudir? Jajaja Me van a pegar ahora por tu culpa Jajaja Y por tu culpa Y por tu culpa Jajaja 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 No, que no se desubiquen Son amigas mías Ya veo que se tarma el quilombo, loco Jajaja Adiós Bueno, Mimi Que mañana metemos pileta, ¿te parece? Mañana pileta Pero a la tarde ¿Por qué a la tarde? Porque va a estar más calor Ah, sí Igual hace calor Al mediodía ya hace calor, boludo Pillo el Mimi, ponen Sí, el Mimi ya sabe que lo van a cagar a piñase Jajaja O sea, que se porta ayer Bueno, ¿qué más? No sé, boludo Vos con tus anécdotas fallidas Bueno Y lo último que... La última que contaste a mí Es la vez que fuiste Te mandaron a comprar una tele Y terminaste de gira Ah, sí Pasa que este re boludo Agarra, me manda un whatsapp Y me dice Amigo, no sabés lo que me pasó Para contar en este M Y después viene el stream Y se olvida todas las anécdotas de todos los días Jajaja Es que es tanta cagada Me mando, boludo No sabés, boludo A veces cuando estoy A veces cuando estoy Boludeando A veces recién me acuerdo De las pelotas veces Pero bueno, son cosas que pasan Dijo el loco Jajaja Así que bueno Mimi ¿Vos te importan los signos? No, tampoco creo mucho en eso Ah, no crees tanto en los signos ¿Y en qué crees? Lo único que creo es en Dios Y después del resto no creo en nada ¿Y en ella no crees? Ni en el Pallé Ni en el... Ni en el... Ni en el... Ni en el Saraman Baile Ni en el Afora No sé qué más ¿Qué es eso, boludo? No, son cosas que te hacen Supuestamente maldades Ah, tipo... Macumba Ajá Algo así Uy, esas cosas que nombraste me da miedo, boludo ¿Qué nombrás, boludo? Ni si Porque son macumba Cumba ¿Y en ella no crees? No, a ella la amo Jajajaja Pará, boludo A ver, permiso, eh Eeeh Está bajando rápido No, está rica, está rica Pensé que estaba pinchada, Mimi Jajaja Ay, Dios Bueno Lo siguiente ¿Querés preguntarme cosas a mí de mi vida privada? Tienes que jugar al si y no entre vosotros dos Ok, vamos a hacer un juego No podés responder Por dos minutos Ni sí Ni no Pero tenés que responder rápido Dale ¿Jugamos? Dale, meta Nombre completo Osvaldo César Suárez ¿Te gusta tu nombre César, el segundo nombre? Depende ¿De qué? Depende ¿Depende de qué? Depende de lo que me diga Ok, ok ¿Y si yo te digo César, te molesta? Vemos Jajaja Ok, escuchá ¿Cuántos años tenés? Treinta y ocho Treinta y ocho ¿Vos no tenías treinta y nueve, eh? Nada, está re loco Jajaja, dijo no Dijo no Dijo no Dijo no Dijo no, está re loco Jajaja Ok, te doy otra chance, Mimi Te doy otra chance Jajaja Jajaja Me cuesta jugar a eso Jajaja Ok, vamos de nuevo Mimi, eh, signo decime Capricornio 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 La gente de Capricornio suele ser fría, ¿es verdad? Más o menos Más o menos Ok, eh, que es lo más lindo que tiene alguien de Capricornio Más o menos Jajaja ¿Entendrían todos igual? A quién No lo sabía que contestaba, hijo Jajaja Todo, más o menos Deporte favorito Futbol Futbol ¿Crees que Si hubieras conocido el escadio, triunefarías más? No, creo que no por las capturas Jajaja Ay, créame genius Creo que no Y mira, dupe Es difícil, viste ¿Querés hacerme las preguntas a dos y yo respondo? Bueno, ¿sabes virgen? Puede ser Decí que sí, nomás ¿Qué me preguntaste, boludo? ¿Escuchá? Sí ¿Te gustaría subir a cantar un tema en el escenario conmigo? Es que yo no sé cantar, boludo Esto es una... Sí, dijiste Ah, ¿me estás... estamos jugando el juego? Ey, si voy, dijiste Ah, bueno, pero ya te había dicho el siguiente Ah, ya terminó entonces Pensé que no estábamos jugando, boludo Bueno ¿Estamos jugando ahora? No, ahora ya no Ah, bueno, usted me está boludeando Me está boludeando Ok, pregunte Eh... ¿Cuánto público más o menos tuviste cuando subiste a un escenario? Eh, en La Rioja Fui a un mini estadio o algo así Un micro estadio que tenía 10.000 personas La verdad que fue mi primer... La primera vez que estuve enfrente de tanta gente Ah, buenísimo ¿Vos? Yo estuve como... No sé, 15 creo que estuve en el Templo de Raku En Entre Ríos 15 o capaz más todavía Pero 15.000 personas Bienísimo estaba Una locura era Mimi, yo ya te pregunté a qué edad debutaste, ¿no? Sí Cada vez que hacemos esto me preguntaste Pero yo no me acuerdo tampoco Entonces siempre va a ser lo mismo Sí Bueno El Mimi y un random pone en el chat Che, chat ¿Tienen pregunta para el Mimi? Pregunta, pregunta, pregunta Con respeto, no se desubique El Mimi Eh, Mimi Siempre fuiste a tener mucho levante Y... más o menos ¿Por qué crees que levantás? No levantar es levantar Relacionadamente no creo, eh De ganar, digo Capaz admiración y esas cosas, sí ¿Cómo? Sí No entiendo ¿Cómo no? Eh, admiración, te digo O sea Una banda que La gente se admira Viene, se acerca Y yo pabeo Guarabara, guarabara ¿Y ahí levanta? Y ahí había levanto ¿Entendés? ¿De acá? ¿El Mimi iba al frente o no? No, no Iba, iba Están pareja ¿Iba al frente? No, porque siempre me encararon a mí El sex symbol Tomá, guay Echazo porque sos sexy No, ese soy el nuevo sexy del 2024 Mimi Esta pregunta es muy difícil de responder Pero yo sé que vos tenés que hacer memoria y responderme Vos tenés 38 años Sí ¿Cuál fue la edad que más disfrutaste? O sea, que te gustaría volver No sé, a los 26, 22, 18, 30 Donde mejor te sentías Donde mejor te iba Para los 20, por ahí A los 20 y por qué? De los 20 hasta los 30 Esa fue tu mejor ¿Cuál de los 6 enanos le cae bien? ¿Eh? No entendí Ah, dice por mi Yo no sé los nombres del otro Enano No, bueno ¿Tien sangre o tien carne? ¿Sabés lo que es eso? No, ni idea Escucha, yo te explico pero Cuidemos el horario Ah no, está por retarde Te lo explico sutilmente Tengo un mosco Tengo un mosco Escuchá Team sangre ¿Cómo te explico? Cuando vos Con la sangre Con la sangre se pone más grande Y en team carne es que siempre está media grandota ¿Entendés? Yo por ejemplo Team sangre Tengo un maní quemado así Que después pasa palitos al lado Ay, me mataste, boludo ¿Cómo? Tienes que saber que sos No, no, no No estoy en En el En el idioma Ese No lo entiendo No lo entiendo No caigo ¿Tien carne o ten sangre? No sé Eh, a ver Qué sé yo No sé que respondí Porque no, no, no No Esta gama Son de futbolista, eh Sí, no Estas son las mejores Queremos tragar Poné la puta acá, amigo Amigo, esto Esto No, pero no se ve, boludo Esto quiero que vea yo la gente ¿Te duele? Sí, boludo Estoy chato pensado Que soy ¿Cómo es? ¿Trapecito? Pero si te toqué así a pena, amigo No, pasa que Que Ya estoy viejo, boludo El chat pregunta Si no existiese la birra ¿Qué otra bebida sería tu favorita? Y el mate Pero con alcohol, boludo Bebida, dijiste No existí Con alcohol o sin alcohol Tenlo a la zona, amigo Te pido perdón Bueno Bueno O sea A ver Que fue así Únicamente el vino Blanco o tinto Blanco Porque el tinto te da cagadera Amigo Vos todo te da cagadera Nombrarme cinco cosas Que te den cagadera El vino tinto Hoy nombramos una en el auto Ah, el queso El mate frío Y a todo el mundo El Fernet no El Fernet a mí me da cagaderísima Qué asco, mimi A ver qué más puede ser Uy, mirá las preguntas que hay acá ¿Te arrepentís de algo en la vida? No Le valía verga No, qué querés que me arrepiento Que no sé No, porque No, eso El que se arrepiente es un Maraca ¿Por qué? Un cobarde No, yo no me arrepiento nada Pero por ahí ya sé Algunas de estas arrepentidas Haber tomado agua y no ir No, no, el agua si o si tenés que tomar para matar la resaquite Si o si tenés que tomar agua para matar la resaquite Y nada, bro, qué sé yo A ver qué otra cosa Mimí, tenés buen crecimiento de pelo, ¿o no? Porque tenés como 40 años y está re bien Y yo tengo 24 y mirá, ya me están saliendo una re entrada Y sí Eso es de familia ¿Cómo está tu relación con tu familia? ¿Con cuál de todas las familias? La tuya, de sangre Y bien, tranqui Tranqui, ¿hablás seguido con tu familia, tu hermano? Sí, con toda mi familia, hablo tranqui ¿Alguna vez tuviste peleas? No Tranqui Mi familia le se cagan a palo No, nosotros no O sea, yo directamente no soy de... Las veces que nos juntamos con mis hermanos, tú sabes lo que pasó ¿Qué pasó? Le cabeamos las dos días Siempre terminas cabeando Pero pará, nunca en un cumpleaños, en una navidad, en una fiesta o algo ¿Se desconocieron tus familiares? No ¡Qué suerte, amigo! No, no, la verdad que nunca Hay veces que se reconocía a mi familia Nosotros, la verdad que entre hermanos Cuando nos juntamos, o sea Los cuatro Los cuatro A excepción del quinto que está acá en La Plata Siempre nos juntamos, pero nos acordamos cosas de antes Ni se cagando de risa Nos cagamos de risa Pero nunca hubo una discusión o qué sé yo ¿Alguna anécdota que te acuerdes de chico? ¿Alguna buena cagada familiar? Bueno, me acuerdo que te se hundeaban para escaparte Pero alguna, no sé, alguna maldad de un vecino O algo que hacías de chico O sea, de joven No, la única maldad que me acuerdo Es que me escapé de mi papá Y... O sea, de mi mamá Y me subí a un camión A un camión donde Venían los grupos yerbateros, ¿viste? Sí Y venían y cosechaban las yerbas Y iban al secadero Y después, bueno Se subían todos, traían camiones Y se iban todas a sus casas Y yo me enganché Con una de las padrillas le dicen ahí Y me fui a parar en Alem Alem Misiones Desde... Ponerle, Jardín América A Alem me fui Me buscaban con policía Con todo el... Por todos lados El tipo allá en Alem En casa ajena ¿Qué? Son no sé cuántos kilómetros ahí Me subí al camino y me fui Te fuiste, chau, nos vemos Nos vemos Me fui Me buscaron como... Por... Tres, cuatro días Me buscaron Con la policía, todo? Sí Ah, te la remandaste ¿Ahí qué edad tenías? Tenía más o menos once años Ah, eras chico, boludo Ya de esa edad ya me gustaba Agargo Hombre, una cosa Che, boludo Pero a qué edad, tipo... ¿Cómo lo puedo preguntar? Ah, ¿y qué iba a preguntar? Me olvidé ¿A qué edad dejaste el colegio vos? ¿Vos terminaste vos? ¿Qué se? Llegaste a los 17, por ahí ¿A los 17? Pero a los 17 tenés que estar terminando, hijo de puta Sí, el 17, el 16, no sé Ok, pero entonces llegaste hasta el anteúltimo año Anteúltimo ¿Matería favorita? Ninguna ¿Educación física? Tampoco ¿Inglés? Menos ¿Tenías el inglés? No En ese tiempo todavía no había inglés Eh... ¿Geografía? Apenas salía... No sabíamos la roca en leche en ese tiempo Claro, porque estamos hablando... ¿Qué año es más o menos? ¿Vos tenés 30 y...? 8 8 Son 20 años atrás, 25 años atrás más o menos Eh... Estamos hablando de mil... ¿Del 2000? Por ahí No, antes, ¿no? No, 25 años atrás en el 2000, en el 99 Yo recién estaba naciendo y votaba en el colegio Era un desastre, ¿no? ¡Desastre! Hacía cagada en el colegio Sí, no, te juro Era el mismado de la... de la... de la directora O sea, imaginate que esto es, eh... El... El escritorio de la directora Y... Yo tenía... Arriba del escritorio Tenía... Tenía... Mi mesa... Y mi chiquita No, bueno... Estaba como que lia Sí, era así una ratita, ¿no? Maki pregunta si tenés fotos de cuando eras chiquito Creo que lo había... Creo que lo subí al liste, ¿no? ¿De qué edad era esa foto? Yo me acuerdo No sé... ¿Qué es eso? Ahí tenía un... ¿Dónde se puede ir a esa foto? No sé... No me acuerdo bien Estoy loco, Mimi Toda la vida que viviste Ah, tremendo Porque hiciste de todo, ¿no? Vos la viviste a pleno Y a full encima Sin miedo Sin éxito al miedo Dejó el perdido Qué tarado Ay, Dios Pero bueno Hoy estamos, mañana no estamos Así que hay que pensar siempre Sí, no Sí o sí Disfrutá la vida Tranqui ¿Sabés quién es Gonzalo de Claypole? No El que dice Pegí, la pegí ¿Alguien es? Ah, vi un par de... Ajá ¿Le peleaba o no le peleaba? Ustedes dicen ¿Viste que ahora se hacen eventos de boxeo? Así de influencer Ustedes dicen Mimi Te damos un año De preparación Y después del año Te tenés que pelear Contra él Que también se puede jugar Gonzalo de Claypole ¿Te peleaba o no te peleaba? Por un millón de pesos Sí, le peleaba ¿Te peleaba? ¿Y decís que le ganás? Puede ser Porque... Y en verdad no sé si haría falta que entrene No, Rocky Balboa, cortame el párpado Pará, ¿y a Brian Bulley? También ¿Le pelearías? Le rompo todo Pará Y si yo hago acá un ring Y viene Brian Bulley Lo cagá palo en streaming ¿Le rompo? Vos decís que... Pero a ver a level ya No, no, no Una pelea de verdad Yo decí a verlo con Brian Le digo Brian Hay una pelea Hay un premio Yo pongo un premio Si quieren 50 loquitas pesos Ajá Lo pongo ahí arriba del sillón 50 loquitas pesos Y matense ¿Es así que le ganás? Sí, toda la vida Toda la vida Ok, lo voy a invitar entonces O sea, no, ni ahí te vas ¿En serio? ¿Quieren invitarlo a vos? Invítalo ahí a esa cámara Acá, así que ya sabéis Ahora ya le haré Así que Me está preparando Este se llama Cementerio Y este no me acuerdo Y si tuviera que ponerte un apodo De boxeador Chat, un apodo para el Mismi Mismi Sería el Mismi Ponerle, por ejemplo El Carnicero Suárez Pero no Que sea otro apodo Otro apodo Otro apodo Chichón de suelo No, pará No, eso es cosa no Conferencia El Mismi Cachito No, pará Bombita Bombita Suárez Mini P.E.K.K.A. No, pará La ardilla asesina También puede ser El Cachorro Muy buena Tarzán de Maceta ¿Qué es eso? ¿Quién dice? El Petaca Suárez La Pulga Suárez Es buena como Messi El Pomberito Le dijo No, no, no Tienen algo de bola Dejen yo de romper la bola No descansen Algo de verdad Estamos hablando El Repugue ¿Por qué? No entendí Yo tampoco Maravillita Maravillita Suárez Me gusta Ese de verdad me gusta A ver, ¿qué más? Medio Polvo Suárez ¿Qué? Ah, no O pues Mimimí Néctor Mimimí Néctor ¿Qué dices? Locomotora Suárez El Diamante Ese está bueno Ese está bueno La Tita Suárez Amigos La Tita Suárez Amigos La Tita Suárez Es el La Tita Suárez La Tita Suárez Me encanta Si vos no tomás birra Tomo, tomo Esta está rica Y está más caliente Que Nira Mare El Enano La Gol Party No, pará Hasta ahí nomás Mimí Matador No, malísimo Milboa Mimí El Birrita Suárez El Terremoto Mimí La Pesadilla de las Rubias Y no estamos hablando De Mina Estamos hablando De cerveza Achita Me gusta Garrafita Ese no me gusta ¡Eh! Garrafita Suárez Porca Solo porque estoy Un poco Mal entrenado ¿No más? ¿Qué fue? Hoy me dijiste algo De tu videoclip Que lo podemos escuchar ahora Ah, sí ¿Qué pasó en el videoclip? ¿Qué no te gustó? No, me salpado Muy gordo Ya estaba No, increíble ¿Por qué Dices que saliste Muy gordo en el video? No, es increíble Pero ahora ya ¿Bajaste de peso? ¿O seguí en el mismo peso? ¿O está peor? No, no, ya bajaste Y el 24 Lanzé el tema Ahora Se grabó Una semana antes No Amigo Así que No Algunos seguro Vieron el video Que Pero estoy re gordo ¿Cuál fue tu prime físico? Mimí ¿En qué momento dijiste Fua Estoy re bien físicamente De tu vida? Claro que era cuando Nací Seguro 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 Poneré ¿Eh? Ah, no tenés ni idea Cómo se llama la canción No, eh, no No lo he llamado ¿Alta gama? Eh No lo engañes más Esta es la de ¿Por qué no va? Sí Ah, bien Un tema propio Mimí A ver No, si le hice A lo Rapidín Rapidín ¿Por qué? Sí, porque Sí, porque Hacía una banda Ya que no había grabado ¿Y te gusta Rapidín? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices? A ver Vámonos Lo doy ¿Por qué, por qué? Ah, bueno No, no es como Me llevan drago Así Pero mirá Dime si no soy sexy No, no Sexy estás Sí, no Estoy muy sexy Muy sexy Sí Qué buen efecto ese Como que se difumina Claro Pero, pero Viste que Ahí Ahí está Totalmente Intacto Sin ningún grado De alcohol Con razón Saliste bien Sí, claro Y Y ese efecto Que se difumina Atrás Y como que se mueve Todo ¿Es así cuando tomás Guerra? No Es peor Te he visto pagando Con tristeza En tu rostro Tu corazón Destruzado Acaudar el dolor Pero fíjate Los gordos Que todos Los gordos Los gordos Están gordos Ay, Dios La ocurrencia La ocurrencia Mía Es En cuero En cuero Qué boludo Que soy Que le dices Mujer Se escapa Mujer Que no lo amas A él No lo enga Tira el rostro El mimi Tira Eso pasa Cuando uno es sexy Mirá Que le dices La verdad Esa es mi doble Esa, esa Ella es Lola Escuchá Es el mimi Con tetas Es la verdad Boludo Eso no Mirá Igual Es el mimi Con tetas No, Dios Amigo Amigo Son iguales Por eso Imaginad Mimi Con tetas Amigo Que le dices Ah A ver Las panzas Amigo Amigo Pensé que eras vos En principio Son iguales Iguales Solo que No Por eso Algunos me dicen Algunos me dicen Eh Mimi Te sacaste de vuelta Las tetas Amigo Loco Ay Amigo Una puta madre Sí Ah Será Rack el mayor Vaya a contarse Vaya a contarse Vaya a contarse ¿Vaya a contarse Pasito Todo salió ahí Si no Todo Pasito Coordinado Sexy Y el loco Quien es Y este Este es el vocalista De alta gama Es de misiones Ahora estamos Tenemos la banda Junto Ah Están con la banda Con vos Cantan junto En el show Si Si Estamos activos Actimer Actimer Y para Y en la banda ¿Y en la banda Los que tocan Son los que eran Tus músicos O los de él No Los de él Y ahora viene Un músico mío Que toca Que toca Que toca La batería Batería Esa El octapad La electrónica Si Claro Te escribí Escucha bien Esta canción Que nace Desde lo profundo Del corazón Están ahí Entorno Cada vida Siempre hay Una explicación Si yo te amo A ti Y tú me dices No Yo no compreendo Si en verdad Eh Eh Que picaba Ahí Pintó Pintó Chato Bañate Antes No No Eh Mirá Te gusta Bien Muy buena La Soj Amigo Si Si O sea God Pero Son Tu talle Si Si Es una Tica Oh Ahí clavate Hombre Ahí clavate Esta Eh Amigo Hice Caminata Pará Pará Espera No Empezar Atención Ahí no Ahí te estaba Arrancando La punga Si Antes Antes La mina Antes Antes La mina Yo tenía que estar En torre Facha Viste Venía Todo Re Gordo Blu Ay Es buenísima Esta parte Amigo No lo puedo Que se corrió La cámara Uh La puta Madre Perdón Ahí está Mejor Se Corrió No pará Me fui a la mina Amigo Miren Ah pará Ah no No se corrió La cámara Yo estoy arriba No te ven a vos Entendés Miren lo que hace El Mismi Miren como cambia Físicamente Mismi Descuido Miren esto Venía todo relajado Y ahí se da cuenta Que ella lo va a mirar Y miren el cambio Del Mismi Esa toma es increíble A Emi esa toma La rompiste Amigo Sí No Ahí te fuiste a la mierda Mirá No Muy canchero Y ella Ahí le agarró La panza de vuelta Ah ni pelota Buena actriz Tu hermana Muy buena actriz O sea El Mismi con teta Jajajaja Deja de decir eso Boludo Eh buena camisa Y esa camisa no son de aquí No la olvidaste No se hagan de la aquí Estabas careta ahí Pero después de que habiaste Después de terminar el video Amigo Amigo Te estás portando muy bien Amigo Me hubiera encantado conocerte antes No lo iba a lamentar No lo iba a lamentar Lo considerás buen actor De verdad Hablando serio La verdad Puede estar así Y te gusta actuar También Bien boludo ¿Te gustaría salir en alguna serie La de...? La de... La de... Siempre la pesada La de... Como de la que miré Acá el otro día La de Breaking Breaking Bad Si ¿Te gustaría ser... Vender... Esa droga, como actor, como actor, ser narco, a vos te gustaría ser un pesado, claro, un narco, un buen guapo, claro, bien, te entiendo, bien, bien por lenta, bien líder, claro, bien, te banco, como el sapo en el marginal, también, una onda así, no entiendo, ella en teoría no te para de tirotear, claro, pero a vos la que me interesa es esta, en el video. Obviamente, están actuando, se entiende, ok, hermana Mimi, de julio. Todo el tiempo era rechazo, rechazo. Todo el tiempo era evitarla. Buena idea, buena idea. ¿Sabes? ¿Sabes nada? Todas esas ideas, viste, el productor, ahora que tengo, de Valentín Film, que son una masa, aparte de ser masa, son re piolas, y me gustó trabajar con ellos, y voy a seguir trabajando con ellos. Eso es bueno, ¿no?, encontrar a alguien que te sienta cómodo. Sí. No, el tiburoncito. ¡Oh!, te moriste. Sí, me volé. Reviviste. ¿Entendiste o no? Sí, te moriste y reviviste. ¿O te hiciste el boludo para que te reviva ella? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! El perro pierde la maña, pero no el collo. ¡El collo, eh! ¡Ja, ja, ja! Mirá el Mimi, la quedó, guacho. La quedó mal. Mimi, descuido. ¡Papá! Junto a. ¡Alta gama! ¡Porque no va! ¡Porque no va! ¡Qué buena toma, amigo! Es buena, ¿eh? El que te filmas es muy bueno. Amigo, mirá, parecís boludo Dicaprio cuando, ¿no? ¿Cómo es el de Titanic? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, la puta! No sé, Dicaprio, no sé, el que está muerto ahí en el iceberg. ¡Ja, ja, ja! Así colgado, perro. ¿Qué dice? Amigo, se cayó en una pecera. ¿Qué pone en el chat, amigo? No sé. No sé. Amigo, miren, el librito tenías ahí, pecho, sin querer. ¡Ja, ja, ja! No, amigo, increíble. ¡Oh! Ey, en teoría, la idea del video era que te estabas ahogando o que te hacías el boludo. No, que yo estaba ahogado. Y la chica me tenía que revivir, pero mirá lo que pasó. ¡Ah, ah! Falta. Me entró agua otra vez, boludo. ¡Ja, ja, ja, ja! Amigo. No era lo que yo esperaba. Se fue con... Sí, me entró agua. Entonces era un sueño todo. Sí, era una estafa era, boludo. Se fue con otro. Único amor. ¿Y quién era la que te levantó? Eh, la mimi con teta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡No! Te entró agua, amigo. Cuidá el arco. No, no, no. ¿Dónde? No sé, mano. Me temes tanto que me entra agua. Amigo, te escupieron en la tarde. Son las espectadoras del... Ah, las espectadoras del... Del video. Estaban viendo la vanper mía. Ah. Che, ¿quieren venir acá? Les traigo dos sillas. Pero les traigo de afuera. Sí, y yo voy a... Yo voy a... Pará, ¿y quién queda en el stream, boludo? Ahí. Vayan a chiqui que me ha hecho un bebé. Bueno, a ver. Traigo esta silla. Así rompemos la ola, loco. Te llamo, mando ahí. No pasa nada, no pasa nada. Sacale esto al Mimi, que venga acá. No, no, no. Si, si, si. No, que no. Uh, no. Me dio a bajita esta. Pero no. Venite, Mimi. Bueno, estamos. Eh, voy a hacer nuevamente la intro. Oh, pero hace frío en esta silla. Están hiladas. No, no. No, está bien. ¿Qué les iba a decir? Filate que no te tape la cama. Igual vos sos re tímida. Vas a querer que te tape. Eh, casi te trompo la cara mía. Madirucha, ¿alguna pregunta que le quieras hacer al Mimi? De cualquier tipo. ¿Te interesa? Bueno, el signo ya se sabe. Es Capicorno. Después. No terminó el colegio. Lo hago de mierda. No tiene... ¿Cómo apa? No. Hey, chat, respeten. Eh, eh. Anita la mendo y marcha. Muy fachera las dos. Están muy facheras. ¿Se ven? ¿Les gusta cómo se ven en cámara? ¿Están bien o no? Sí, sí. No saben qué decir. Es que hemos bebido un poco. Nada, pero pará. Pará. Si se tomaron un... Yo te... Siéntate, puedes sentarte. Ey. Adelante. Adelante. ¿Hemos bebido un toque? No, un toque no. Un poco. El Mimi sabe hablar gallego. Hola, Mimi. Hostia. Eso porque mira muchas series. ¿Alguna serie en español que te haya gustado mucho? No me acuerdo. ¿La Casa de Papel? También, mire. Y falta Magdalena en la conversación, loco. Vení más. ¿Para? Magdalena que no lo deja en paz al Mimi. ¿Y? Acá está Magdalena. Algo que le quieras preguntar a Mayrucha, que te intriga dónde nació, cuándo nació. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años crees que tiene? Ah, ya sabes. Sí, ya sabemos. Sí, pero antes ha dicho 25. Estoy a la gana. ¿En qué 25? Bien. 25, bien. Pero pregunta Mayrucha, de qué trabajaste en tu vida, todos los trabajos que tuviste. ¿Que yo estuve? Sí. De todo un poco, hasta chorro fue. Sí, chorro. Ladrón. Tengo que guardar mi móvil. ¡Ay, qué sé! Mentira. ¿Tuviste mucho trabajo? Estuve en la chacra, en ese campo. Sí, eso me contaste, en verdad. Era difícil, che. Muy físico, no? ¿Qué hacías? Muy... complicado también. ¿Qué hacías exactamente? Eh... Se cosechaba hierba. ¿Qué tipo de? No, no, hierba mate. No, no, no. Perdón. Tampoco era narco, loco, pará. Contanos un poco de tu etapa de narco. Como briefing barca. Eh... Después, eh... usamos mucho el machete. Seguimos hablando de la sada, toda esa cosa. Bien, bien de campo. Bien de campo. Y eso era ahí en Misiones. Claro. Hoy en día no vivís más en Misiones. Contale a la gente. O no sé si se puede contar. Ya lo vi. No, hoy estoy en... El mismo era Patobica de peloteros. No, eh. No sé su hijo. Pero por qué estáis todos como fuera de... Ahí, ahí. Yo porque el amendo se me esconde atrás mío. Me da vergüenza. Uy, cuidado, Margarona. Perdón. No, no, parecido. Sí, así. Ven aquí. Entonces, eh... Pero yo tengo una pregunta. Bien, eso me va a gustar. Pero no me mires así. Eh... ¿Cómo conociste a tu mujer? ¡Buena pregunta! Del Boliche. No, me la conté. Conta un poquito de esa señora. Del Boliche, el hermano. O sea, vos conocías al hermano. Claro. El hermano de mi señora actual. ¿Actual? Ha habido varias señoras. No veo. Doñas Mimis. Uy, parada. Bien. Sí. Cerré su dedica. Escuchá. No. Me había contratado para un show en el Boliche. Y bueno... Por la... Y ella estaba trabajando allí. No, ella trabajaba en otro lado. Estaba de fiesta. Claro, y... El hermano de ella me había pasado el número. ¿Cómo? El hermano te hizo la cavidad. Claro. Te dijo... Le dijo... ¿A qué no le levanta a mi hermana? Boludo. ¿Qué? Pero es... Alto hermano. Sí, sí. Los hermanos te siguen el mundo, por favor. ¿Y vos qué le dijiste? Sí, te dale una. Ahí me dio el número y... Te lo chamuchaste. Pero vos ya... ¿Vos ya la habías visto personalmente? No. Te lo chamuchaste sin saber cómo era. O sea, que empezaste a hablar con tu mujer por el teléfono. Claro. Sin saber... Pero de cara nada. No. Sin saber cómo era. Un montón. Y después, ¿cómo fue el primer día que se vieron? Nada, porque yo estaba recontra, redoblado. Siempre está mamado, tijosa. Y no sabía... No sabía que... Cómo entrarle, ni nada. Claro. Estaba muy doblado. Sí. Doblado, doblado, eh. Dado vuelta como una media. No. Ok, pero... El segundo día del chupe. Bueno, pero tenías que conocerlas. Claro. ¿Cuánto tiempo estoy hablando con ella por teléfono antes de quedar con ella? Un día. Un día, claro. ¡Ah, bueno! ¿Y qué onda? ¿Cómo fue? Bueno, ahí nos conocimos personalmente, todo pum, yo tuve... ¿En dónde se vieron? ¿Eh? ¿En dónde se vieron la primera vez? Sí, en el boliche. Ah, al otro día en el mismo boliche. Claro. ¿Y se fueron juntos los boliches? Yo ya estaba ahí en el boliche. No, si se fueron... Claro. Cuando salieron. Cuando salieron los boliches se fueron juntos los boliches a dormir juntos. ¿A eso? ¿En la casa de ella o en otro lado? En donde yo me estaba quedando. Ah, en tu lugar. Claro. ¿Vos estabas ahí de gira o estabas de vacaciones? No, de gira. ¿Cantaste el día antes ese? Claro. Y después de ahí, yo me fui y después la mandé a buscar. Ah, bueno. Es que ya no quedan hombres así nada. No quedan chavales como el Manny. Sí. Y hasta ahora. O sea, ahora estamos. ¿Cuántos años llevas con tu mujer? Eh, un año y medio ya casi. ¿Él? Un poco. ¿Medio ahí? Es poquito, sí. Un poco. Pero, bueno. ¡Qué abrazo! Pero ya. ¿Con ella cuántos años tenés? El primero que van a ser ahora. Claro. Es el primero. Ah. Bueno. ¿Sos romántico? Mucho. Si no anda a buscar a la mujer. No. Eso es tan romántico de libros. Pero pará. ¿Sos romántico con ella o siempre en general? Porque si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gustó de ella? Y la personalidad y todo eso. Ah. Ok. Sí, seguro. Que si no me va a estar con ella. Bueno, pero qué sé yo. Capaz algo, yo sé, obviamente te gustó la... Pero algo en especial, no sé, ¿era atenta o era...? No, era atenta, es atenta. Ok. Ah, no se te puede preguntar nada ahora mismo. Ah, el último romántico, bien. ¿Usted es soltera? Sí. ¿En busca de algo? De dinero. No, no, no. Quiero que todos. No, no, no. En busca de... No, no, no. No, no digo de algo serio. Ya. Igual, lo que caiga, está bien. Ah, bueno, tío. Está re fácil, nulo. No, tenés que ser un poquito más dura, más. No, dejála, dejála. Che, y... Ojo, yendo por el chat. ¿Te gustaría conocer algún argentino que te caiga muy bien? Y... ¿Te gustaría vivir en Argentina? Me encantaría. Pero si conoces a Argentina, ¿te quedas acá o te vas y te lo llevas? No, se quedaría acá. Claro, me quedaría aquí. Seguramente él se querría ir allí. Pero... Yo creo que me quedaría. O no. Tenemos un amigo en común que se ha echado novia aquí y se lo ha llevado a España. Ah, mira que bien. Es verdad. Claro. Yo no haría eso. A mí me gusta Argentina, yo me quedaría aquí. Y si... Vos sos una mina muy independiente. Muy independiente. Hace cuánto tiempo no sé, pero sos muy independiente. Y el chat pone patata. ¡Patata! Y escuchá, si un hombre que conoces, no sé... Supongamos que te quedás un mes más. A partir de hoy, un mes más. Pero mañana conoces un tipo. Mañana. Te cae bien todo de diez. Y antes que te vayas, dentro de un mes, todo perfecto, eh. Te dice, te tenés que quedar conmigo. Y vos te querés vivir en la semilla. ¿Te quedás o cagoñás? Me quedo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero decidir. Te consigo un trabajo, te dice, chabón, venite acá. Te quedás en mi casa, vivimos juntos y lo intentamos. Bueno. Ok, chat. Aprovechen, eh. Vamos. Hay posibilidad de chat Nelfus. Pero Nelfus vive aquí. Nelfus vive aquí. Nelfus vive aquí. Agarrate, agarrate. Hola, soy argentino. Eh, ¿quién te gusta más? Corta, ¿será? ¿Los españoles o los argentinos? Los argentinos. ¿Por qué? Porque sí. Porque los españoles son muy sosos. Son como... Nah. Y como que los argentinos tenéis... Esa sangre. Mimí, irías a Madrid y te toca, por ejemplo, en tu momento soltero, te toca encarar a alguna chica de Madrid. No, o de cualquiera. Yo quiero saber cómo Mimí... No, no, no. Una de Madrid, pero le tiene que hablar en español. ¿Lo harías? ¿Por qué en español? Y porque sí, se tiene que hacer español para ganar, ¿entendés? Ah, sí. ¿Le dirías? Eh... Hola, chavala guapa. ¿Le dirías? Vamos a ponerla, peda. No, vale. Eso no se dice, eso no se dice. No, no, qué sé yo. No, no se dice así. ¿Cómo se dice? Es que no se que ha dicho. Vamos a ponerla, hijo. Vamos a ponerla, ¿qué significa? Ah. Lo que nos digo, ¿cómo se dice? Pero guarro no. Claro, más tranquilo. Más tranquilo. No, vamos a froshar. Vamos a... Hacerlo. Claro, vamos a hacerlo. Se usa hacerlo. Hoy en día ya dices... Quedamos y ya es obvio que... Quedamos, es la palabra de Susana. Ah, dijo la vaca. Escuchame, ¿no? ¿Soltera? Sí. Eh... ¿Hace mucho o nunca tuviste novio? Uff. Nunca tuvo novio. Es jovencita. ¿Eh? Que es jovencita. Es jovencita, pero puede haber tenido. Pero anduvo con chico y te me saqué, boluda, ¿eh? Es jovencita. Eh... ¿Quedaste a casi tener novio? No. Pero tuviste relaciones claramente. Sí. ¿Y es que nunca llegaste a querer a nadie? Sí. ¿Como para estar en relación? No. Para relación, no. ¿Y en qué? Pincho. ¿Cómo podés saber que no quieres estar en relación a alguien si nunca tiene una relación? No, porque es que no quiero nada más con alguien. O sea, tenés un techo. Sí. Ella es de Mendoza, de Las Heras. ¿Qué era? Me van a poner a mi y te explica así. ¿Qué van a poner a mi? Y te voy a robar. ¿Cómo que me vas a robar? No. En Mendoza hay buenos vinos chicas. Hay buenos vinos. ¿Fuiste a Mendoza? ¿A los viñedos? Yes. No, pues yo por el lado. No me fui ahí porque no me van a dejar pasar. Porque van a tener miedo que les seque. Claro. Están los viñedos. Pero si le hace cagarse el vino. Y por el cual nomás que me hago, que le voy a cambiarlo. Y bueno, entonces nunca fuiste a los viñedos, ¿verdad? Sí. ¿Vos? Sí, obviamente. Sí. ¿Y qué tal es la experiencia? Tan peor. Todo era probar, tanquecito y todo. ¿Cómo es? Porque me dijeron que arrancás temprano y duró un montón y ibas probando diferentes vinos. Sí, en la mañana. En caminar por donde están los viñedos. Terminó con el pedo, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Terminó con el pedo. Sí, sí. Qué piola, boludo. Chata, ¿alguna vez fueron a algún viñedo? ¿De qué parte de la cera haces? Tanta info no. Un pedo te agarrás. Sí, mi vieja fue con mi viejo y me dijeron que terminaron muy borracho. Sí, sí. Porque va probando un vino, otro, un quesito, una papita y con la tera guardada está hablando como el vino. ¿Una qué? Una queso. Papita. Patata. Patata. Qué rompehapio. Igual no te dan papa, pero... Nada, dije por decir, qué sé yo. O sea, te dan de picar, todo el tiempo. Es buena experiencia. Yo quiero ir, la verdad, me tengo que conseguir una novia o no, mimi. Para llevarla a tomar vino. No, si te vas a hacer lo mejor. Ah. ¿Por qué? Porque ahí sí te vas a dar la vida. Jajaja. Pero, ¿es el lindo? ¿Tu chica es cavia? No, no, no. Ahora no puede. No, no, no. Está embarazada, si no, sería un montón. Sí, no vas a crear. Escuchá. Escuchá. Y escabiaba con vos. Sí. Qué lindo eso, ¿no es lindo eso? Sí. Después lo tomábamos tranqui. Jajaja. Porque si no, nos agarramos las piñas. Jajaja. No es tira. No. Sí, tomaba así conmigo, me acompañaba. Y yo tengo una pregunta. ¿Tú podrías enamorarte de una chica que no le gustase salir y beber? Tipo, tranqui, que le guste estar en casa, que le guste... Jajaja. Pero no vi. ¿Sabes? Porque imagínate que la hermana del boliche ese es tranqui y está en casa y listo. Y... Bueno, porque mira que tuve muchas, ¿eh? Jajaja. ¿Que tuve muchas qué? ¿Novias? Sí. Novias y parejas y desparejas y todas esas cosas. ¿Cuántas exparejas tienes? No, pero no me vale una de que hayas estado un mes. Una expareja es cuando estás tiempo. Bueno, el... Lo que más tiempo estuvo conmigo fue esta. Jajaja. Nah, una y medio, nah, mentira. Sí. ¿No estuviste con nadie más mucho más tiempo? Ah, sí con la mamá de mis hijos, pero ahí no. ¿Pero cuántos tipos de grosos? Y... Cinco años. Ah, bueno. En sumo. ¿Cuántos años estuviste con ella? No, cinco, ocho. Nueve. ¿Ocho qué? ¿Hijo? ¿Qué? No me acuerdo cuántos años estuve con ella. ¡No! ¿Cuántos hijos estuviste con ella? De ocho, nueve. ¿What? Dos estuve con aquella. Pero la nena tiene cinco, seis años ahora. La nena. Eres muy fértil tú, ¿no? O sea, no tú. ¿Qué preguntas? No, porque... Perdón. Quiero decir, has estado como poco tiempo con las mujeres y se embarazan rápido. Quiero decir... Oh, puede ser que se vuelva. O sea, quiero decir... Guau, porque hay gente que... Lo busca y no se le da. Claro, y que es poco tiempo para la cantidad de hijos. Fuerte el mímico. Es el viñedo. Adiós. Bueno. Buena pregunta, Mayrucha, la verdad. Se malinterpretó al principio, pero... No, pero no. No es más... Bien, ¿no? Vale. O sea, era un halago. Ok. ¿Y por qué decís que nunca llegaste a nada con nadie? No sé si me gusté todo pelotudo o por qué. Y puede ser. Puede ser. Es verdad que parezca uno que hace todo pelotudo. En el amor como en la amistad también. Suena y complica. No, amistad tengo varios. No, pero te lo digo por todos pelotudos que tengo enfrente. Te juro. Bueno. No, y... Escuchá. ¿Y te gustaría o no es momento? Sí, lo creo que es. ¿Te gustaría estar de novia? Sí. Qué lindo lo que dices, ¿no, chat? Ahí tienes. Rápido, rápido. Rápido. Bueno. Yo soy experto en buscar pareja. ¿Sí? Ah, no, pero no te conseguí nada todavía. Hace un año me he estado buscando pareja y no me encuentro nada. Anda, qué pesado. No me puedo ver. Ahí fracasé, ¿eh? No pasa nada, amigo. Pasa nada. He fracasado. He fracasado. He fracasado. Mendozina, ¿qué más te iba a preguntar? ¿Terminaste el colegio? Sí. Estoy en la universidad. Me quedó un año. ¿Qué estudiaste? Diseño. Diseño. ¿Por qué decidiste ponerte de nombre Mendozina? Porque, no sé, sentí que Ana era como muy... Ah, no, tipo. Muy normal. Eso, bueno, Mendozina. Está bueno. ¿Y hace cuánto consumís Twitch? Empecé a consumir por vos. ¿En serio? En pandemia. Sí, sí. ¿No mirabas Twitch antes de eso? No. No sé, me apareció... Ah, apareció un clip tuyo en YouTube. Y como que quise saber qué pasaba después y dije, bueno, está Twitch. ¿Mirá? Así que ahí me metí y bueno, ahí me metí. ¿Y a quién más mirás? Actualmente a nadie. Antes. No, varios, tengo unos padres. Ese era el Prime de Twitch. Sí, sí. ¿Y me mirabas a mí? ¿A quién más? Los de la esquina... Y ahí estaba... No estaba tanto la esquina acá para... Sí, no. No, 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 no. Ahí surgió la relación. Y cuando viajé a Mendoza, hablé con ella y nos juntamos. No sé, justo salías de trabajar. Sí. Re tarde. Y pasaron un rato por el hotel, nos conocimos ahí y nada, después siguió como la relación. Repito acá o no. ¿Uno? Bueno, con más, lo parecido, solamente que con mucha más distancia, pero increíblemente me vi muchas más veces con vos que con ella que está más cerca, pero porque ella es la primera vez que está en Buenos Aires, ¿y qué te pareció? Bueno, igual lo que te dije, no sé, es muy ruidoso, bastante... Las eras es tranquilo, lo pinta como, la era la pinta como... Sí, es el departamento más feo, donde hay más villas y todo eso, yo vivo en una zona linda, pero como que cuando limpiaron todos los departamentos, se fueron todos para la acera y se complica. El chat quiere que te pregunte si está mejor el acento español o el argento. ¿Para mí? No, al mismo. No, igual está pasando a él, no sé. A vos. Pero que si está mejor el que te refiero, si me gusta más... A mí me gusta más la vida argentina. A vos te gusta más. Pero porque es muy normal el español, claramente, como nosotros en la Argentina. No, pero hay muchos dos dedos. No, pero hay muchos dos dedos. ¿Qué haces? Es el sueño. Es el sueño. ¿Quién es el sueño? El mimi. ¡Ay, Dios! Amigo, pisar las eras y te caigan culdeando la primer cuadra. Hola Ponce, tengo ganas de ir a la acera ahora que lo pienso. ¿Qué es loco? ¿La acera hacía cuánto está de Mendoza? ¿Cuál es la carajo? Mendoza. No, 15 minutos. Ah, no. Ahí nomás. Está pegado. Sí, no, está cerca. Qué carajos me perdí. No se perdieron nada. Ya te estamos hablando. Me estoy durmiendo, gente. No, me voy a retirar porque me estoy durmiendo. Te vas. ¿Qué vas al cuarto? Me voy a fumar un pucho y ahí me voy a ir. Me voy a palmbar, bro. La mamadera, Tomás. Estoy re cansado. Está bien, amigo. Así que... Mañana, sí, seguimos con el... ¿Sabés que tengo ganas mañana? Eh. Pero soy medio bruto yo. Pero me encantaría sacar el setup, el setup es todo esto, afuera y jugar, ponerlo afuera y jugar un fútbol tenis. Luego está bueno. Un desafío de fútbol tenis con prendas. Ah, sí, bebé. Está bueno, está bueno. Si pierde, si le gano, tiene que, no sé, comer picante. Bueno, pero hay que levantarse temprano. No, a mí me da. ¿Qué es temprano? Temprano, temprano. Yo me levanto y soy de las siete. No rompás la bola, mimi. Te voy a dar un boludo y te voy a mandar misiones. A las siete no me voy a levantar. Bueno, pero yo sí. Ok, ¿y a qué hora me vas a levantar a mí? A las siete y media.